Santiago tiene cinco años, vive en una zona rural, está rodeado de muchos estímulos que le permiten aprender como aprenden los niños, observando e imitando. Tiene un excelente dominio de su cuerpo y de su coordinación, mucho más que un niño que vive en un entorno urbano. Y es que las oportunidades que tiene Santiago para moverse, para actuar, le permite desarrollar su pensamiento a través de la acción. Es un niño activo, con gran capacidad para aprender. Pero algo que no tiene Santiago es un entorno rico de palabras. Los adultos que le rodean le hablan muy poco y cuando le hablan usan un lenguaje sencillo y directo. Eso no, ven, trae aquí, ya papi, ven rápido. Esas son las expresiones que solemos escuchar cuando se dirigen a Santiago. En casa no tienen libros y sus papás tampoco tienen como práctica leerle. Todo lo que Santiago ha conquistado a partir de la acción, de la exploración, de ese juego, ¿no? Tan libre del descubrimiento. Se ve limitado cuando llega el momento de expresar su pensamiento a través del lenguaje. Cuando Santiago se expresa, tiende a hacer un listado de palabras sueltas, enumerar sin llegar a construir una frase completa, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pregunta cómo es tu jardín, responde grande, bonito. O construye oraciones muy simples, ¿no? Muy sencillas. Por ejemplo, cuando le pedimos que nos cuente de sus animales, ¿no? Nos dice, tengo cuy, tiene pelo, come alfas, tiene tripas. Continúa enumerando sin construir una secuencia narrativa, ¿no? Niños y niñas como Santiago, que desarrollan un pensamiento bastante rico a través de la acción porque tienen libertad para jugar, explorar. No siempre tiene las palabras para expresar esa complejidad de su pensamiento. Y esas brechas en el lenguaje que comienzan a generarse en la infancia, en vez de reducirse cuando los niños ingresan a la escuela, lo que ocurre es que se van incrementando. Y eso lo muestran los indicadores de comprensión lectora. Y el problema es que el lenguaje es una competencia transversal, ¿no? Que tiene implicancias no solamente en el desarrollo personal, sino también en su desarrollo académico y laboral. A mayor lenguaje tenemos mayor capacidad para expresar nuestro pensamiento. A mayor lenguaje podemos relacionarnos mejor con los otros, resolver mejor los conflictos, disminuye la violencia. A mayor lenguaje se aprende más. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento se construye y se transmite a partir del lenguaje, pero también a mayor lenguaje hay una mayor comprensión de los textos escritos, porque el vocabulario es uno de los mayores predictores de la comprensión lectora. de la comprensión lectora. Acá un patito les digo que descansen y no quieren descansar. Acá el otro patito se escapó sin avisar a su mamá. de la comprensión lectora. 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 Gracias.